Estas chicas se quieren casar, bueno, y estas chicas son en algunos casos seguramente las famosas chicas de Divito, aquellas chicas con cintura escultural de avispas, piernas muy bien torneadas, de la inspiración de un hombre espectacular. ¿Por qué hablamos de Divito? Bueno, porque vamos a coincidir con el lanzamiento del año 1944 en noviembre de la revista Rico Tipo, una revista que fue un capítulo especial para las revistas de humor en la Argentina. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompañan el señor Ciulnas, conocido por sus eudónimos Ciulnas, Oscar Vázquez Lucio. ¿Qué tal Ciulnas? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Encantado de saludarlo. Y el señor Guillermo Guerrero, dibujante de aquel staff de la revista Rico Tipo. ¿Cómo le va Guerrero? Muy bien, gracias. Bienvenido también al programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner en el aire el informe que hemos preparado para recordar el acontecimiento, ¿sí? Guillermo Divito era un talentoso dibujante humorístico que había colaborado en los últimos años de la década del 30 en las revistas Cascabel, El Hogar y El Diario Crítica, hasta que pasó a integrar el staff efectivo de Patoruzú. Allí, el editor de la publicación, don Dante Quinterno, solía reprimirlo constantemente por la audacia de sus dibujos, sobre todo cuando de chicas se trataba. El divito no soportó más las recomendaciones morales del propietario de Patoruzú y decidió independizarse editando su propia revista, Rico Tipo. El primer número salió hace 50 años, el 16 de noviembre de 1944, y desde su aparición mostró características que la diferenciaban del resto de las publicaciones. Explotaba la vena acostumbrista describiendo al típico porteño sus gustos y modales, como ninguna otra publicación lo había logrado. Desde aquella redacción ubicada en Diagonal Roque Sáenz Peña 825, Divito y sus colaboradores produjeron un boom editorial, se vendían más de 300.000 ejemplares por semana, e impusieron a personajes que calaron profundamente en la sensibilidad de los lectores. Juan Mondiola, el Gordo Villanueva, el otro yo del doctor Merengue, Fallutelli, Pochita Morfoni, Púlmine, Pura Pinta, Bómbolo, Pocholo, Pichuca y yo, Las inefables chicas Divito, esculturales, de anchas caderas, cinturas de avispa, larguísimas y contorneadas piernas, y la creación de Alejandro del Prado, más conocido como Calé, de aquella inolvidable página, Buenos Aires en camiseta. Divito no solo impuso la moda de sus famosas chicas, a las que toda piba de barrio quería parecerse, embarcándose en insostenibles dietas y ciñendo sus cinturas con trusas elastizadas y anchos y opresivos cinturones. También creó una moda para los milongueros de mediados de los años 40, la moda Divito. Saco cruzado, largo hasta la rodilla, pantalón que nacía en las axilas y terminaba en estrechas y altas botamancas, tiradores elastizados, corbata con ampulosos nudo filipino y el enorme jopo con peinado a la cachetada que terminaba en la nuca con cola de pato fijado por la pegajosa gomina brancato. De todas maneras, él no vestía de esa manera. Divito era un elegante, un hombre refinado, un playboy de aquellos años, amante de la buena vida. Entre sus colaboradores figuraban los mejores dibujantes y periodistas de la época. Carlos Guarnes, Conrado Nalé-Roxlo, Américo Barrios, Babio Esquiú, Horacio Meiriale, Rodolfo Taboada, Osqui, Oscar Blota, y le dio oportunidad a gente joven como Joaquín Lavado, Quino, Carlos Garaycochea, Jorge Palacio, Faru, entre muchos otros. Fue un personaje del jet set de la época. Concurría a los lugares más exclusivos, conducía automóviles deportivos, estaba siempre rodeado de hermosas mujeres. Fue propietario de dos boates llamadas, Zum Zum, una en Buenos Aires y la otra en Mar del Bata. El 5 de junio de 1969, el genial personaje, dejó de existir en un accidente automovilístico en una ruta brasileña. Rico Tipo, recibió allí un golpe de gracia. Perdió su conducción y su encanto. Subsistió penosamente hasta 1972, en que dejó de aparecer ya la venta de 300.000 ejemplares por semana era solo un viejo recuerdo. Aquellas chicas de cintura de avispa y larguísimas piernas se volvieron flácidas y pobladas de arrugas. El otro yo del doctor Merengue se convirtió en una especie de angelito guardián ingenuo y bien intencionado. Pochita Morfoni se hizo paciente del doctor Cormillón y hasta Fulmine parece le dio suerte a sus amigos del barrio y les hizo ganar la lotería. Es que pasaron 50 años y medio siglo es suficiente tiempo para que la creación de Guillermo Divito sea hoy solo el testimonio de un Buenos Aires que de verdad usaba camiseta. Tanto Cionnas como Guerrero reconocían muchos de los trabajos y estas chicas de Divito ¿cómo se inspiraban para dibujarlas? Bueno, este era una cosa natural ya es de Divito eso de hacer las chicas. Ahora Divito las hacía más a lápiz después me las pasaba a mí para pasar a tinta a darle color después él le daba a los toques finales. Guerrero todos los personajes que acabamos de ir de la galería de personajes tan conocidos y tan entrañablemente queridos eran todos creados por él era era la personalidad del dibujo ¿cómo era la génesis de crear un personaje como Fallutelli el otro yo el doctor Berengue Bómbolo Pochita Morfone Pochita Morfone en fin. Según Divito este el Fulmine lo sacó de de algún amigo de él o que creo que fue en las carreras no sé ese fue el doctor Berengue el doctor Berengue era el mismo porque dice que él tenía un amigo ¿te acuerdas de las carreras? él tenía un amigo que le pedía plata prestada para resolver para poder jugar y qué sé y después vino muy contento che Divito se mirá gané y de la plata de él ni medio y entonces él era muy tímido porque otro le dice che y la plata mía y él no le dijo nada entonces para adentro le quedó que le hubiera dicho esto y el otro y entonces ahí empezó a pergeniarlo el doctor Berengue todo el doctor Berengue el auténtico pensamiento claro pero él le dio una serie de formas mentales hasta que salió ese otro eso lo definió después salió casi un año después el personaje se empezó a publicar en el hogar en el hogar justamente claro y después no y los otros más por inventiva de él no es que se haya inspirado por ejemplo Bómbolo Bómbolo es el ingenuo al pie de la letra incluso allí era tan popular Bómbolo te acordás que hubo hasta una canción ah sí no me acuerdo de quién era esa canción que decía lo llamaban Bómbolo pero no me acuerdo bien de quién vio el autor en esa época los personajes se imponían bastante lo ha pasado con distintos personajes ¿no es cierto? es que la revista la revista Ricotipo tenía una fuerza una fuerza enorme ahora sería muy interesante aclarar una cosa porque si hoy apareciera Ricotipo y viviera Divito inclusive no pasaría nada de lo que pasó es decir porque Ricotipo fue un boom Divito fue un super éxito pero hay que ubicarlo dentro de esa época claro era una época distinta era una época donde todo el humor estaba concentrado en este en las revistas humorísticas y en los programas radiales no había televisión es decir cuando apareció la televisión es el monstruo que se devoró todo claro es decir hoy sería irrepetible eso pero este o se hubiese acomodado a los tiempos o no tenía repercusión cuesta hacerle entender a la gente de ahora un éxito de 300.000 ejemplares como pasó eso yo hice una nota hace pocos días justamente evocando esto y digo un joven de la generación actual de esos que ni siquiera lo han conocido de Divito diría Ricotipo ya fue pero ese es un poco es el ahora en homenaje a la calidad literaria de Ricotipo porque no solamente estamos hablando de los dibujos ni de los personajes sino de la calidad literaria del rol de lo mejor que había en el periodismo después otra cosa que tuvo algunos de los elementos que van a Ricotipo este Divito los tomó directamente de Cascabel que pasaba creo porque él se formó en Patoruzú prácticamente su mayor formación fue en Patoruzú Patoruzú era una revista casi conservadora dirigida muy a la familia se cuidaba la otra era más de avanzada ahora Cascabel era una revista que se adelantó a su época una revista en la que se inspiraron muchos humoristas a través del tiempo con posterioridad pero Cascabel apareció en 1941 tuvo un poco de éxito durante su sátira política en el año 46 y después murió sin pena ni gloria pero ¿quiénes nacieron ahí? ahí nació el personaje César Bruto de Carlos Guarnes ahí empezó Osqui como dibujante entonces Divito mezcló un poco lo que tomó de Patoruzú más elementos como Chamisco y claro de Cascabel tomó a Chamisco tomó a César Bruto a Osqui y se jugó también en cierta forma con un dibujante moderno que era desconocido entonces había colaborado en Páginas de Columba que es Cota Cota era el hermano de Blanca Cota claro y que también marcó esa línea moderna era cuando empezaba todo lo del psicoanálisis películas como Cuéntame tu vida y Cota se especializaba en esos temas estaba lo de Días sin Huellas también él veía dibujos veía cosas raras y él lo reflejaba en unos dibujos pero eran extraordinarios los dibujos de Cota Cota iba a ser jefe de dibujante de Ricotipo porque creo que primero fue él después seguí me parece o no sé después vino Rebelli la intención nuestra es rendirle un homenaje a ese Ricotipo que bueno los personajes a lo mejor no están saliendo publicados semanalmente pero yo creo que han quedado para todos los argentinos y quedarán estos personajes porque la sola mención ya provoca todo un pensamiento y un recuerdo que va de mescundir del humor además hay un hecho muy importante que hay que destacar este Ricotipo cambió la forma de vestir de los argentinos claro es lo que decía eso está reflejado hay lo mismo que lo que habla del modelador combinado y todo eso y Guerrero usted conserva todavía el escritorio donde trabajaba Divito ¿no? sí le digo lo que es esto esto es una foto de las chicas Divito que hicieron muñecas de 50 muñecas de pasta de 50 centímetros articuladas vestidas así con este muy sugestivamente en los años 47 y 48 fueron un boom qué pena que nos siguieron porque después aquí se hicieron tan populares las barras justamente por eso mostraba esto bueno muchísimas gracias por haber visto el programa ya volvemos